Ecopetrol informó que producto de acciones ilícitas contra la línea de transferencia de crudo que se encuentra inactiva en el campo Cristalinas, jurisdicción de Puerto Wilches, se han registrado cuatro eventos que han generado afectación de aguas y suelos en la zona, impactando a las comunidades aledañas al sector que realizan actividades agropecuarias. Los hechos se registraron los días 4 y 19 de mayo y 14 y 17 de junio de 2020, en los corregimientos kilómetro 8 en Puerto Wilches y El Cerrito, en Sabana de Torres, por lo que la empresa activó el plan de control contención, recolección y limpieza de las áreas afectadas. Los eventos fueron originados por acciones de terceros desconocidos que cortaron más de 500 metros de tubería en este periodo, generando escape de fluido con afectación cuerpos de agua. Ecopetrol rechaza estas acciones delictivas. Estos hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes.